¿Qué tal? Este es su canal de Estilocracia y yo soy Ricardo Domínguez y hemos estado platicando aquí en la redacción algo que queremos compartir con ustedes, miren, en Estilocracia siempre hemos insistido en que uno debe trabajar en sí mismo para ser una mejor persona para sí mismo en primer lugar, porque pensamos que no debemos estar pensando en cómo agradar a todo el mundo, de hecho, ni siquiera debemos estar pensando en cómo agradar a nadie. Nuestro desarrollo personal, si está bien llevado a cabo, si está lleno de cosas positivas automáticamente nos va a convertir en unas personas agradables, por decirlo de alguna manera, a los ojos de los demás, pero una persona con estilo, un estilócrata no trata de estar agradando a nadie, trata de estar agradándose a sí mismo, queriéndose a sí mismo y haciendo todo lo que se tenga que hacer para crecer interiormente, mentalmente y espiritualmente, de manera que siempre será una persona atractiva a los ojos de los demás. Ese es el punto que queremos tocar con ustedes, porque a veces nos da miedo fracasar en la sociedad o nos da miedo que nos rechacen, no se preocupe, no tenga miedo, desechen los miedos, los miedos no existen, los miedos nada más les cierran puertas, no tengan miedo, si alguien lo rechaza, no, bien lo dijo quien lo dijo, uno no es monedita de oro para caerle bien a todos. Usted trabaje para sí mismo, sea siempre una mejor persona, sea todo un estilócrata, haga todo lo que pueda para tener estilo en todo, pero sobre todo sea una persona muy educada. Recuerde que la base del estilo es la buena educación y después una buena preparación académica, un buen nivel de cultura, vamos, no todos podemos aspirar a ser un doctor académico en lo que sea, porque igual tenemos que trabajar para sobrevivir y no podemos dedicar nuestra vida al magisterio o al aprendizaje de la academia, pero sí puedo estar todo el tiempo trabajando en nosotros mismos, pensando en cómo hacerlo. Vamos, a veces ni siquiera sería necesario estar oyendo programas como este de estilocracia, ni leyendo libros de autoayuda, simplemente pensando en cómo ser mejor uno mismo, cómo sentirse mejor uno mismo, revisar aquellas cosas que lo hacen a uno sentir muy bien consigo mismo y trabajar en ellas, enriquecerlas, aumentarlas, incorporarlas en lo cotidiano de nuestra vida y de nuestra personalidad. Yo soy Ricardo Domínguez y este es su canal de Estilocracia.